Para hablar quitamos la mascarilla. Esen. ¿Eso tiene un micro? ¿Eso mismo? ¿Eso tiene un micro? No, no. Es si. ¿Eso tiene un micro? ¿Eso tiene un micro? No. No. ¿No? ¿De la deza empieza a empezar? No masca. No masca. No masca. Sí, 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 ok? Ok. Ok? Gracias. Good. Hola. Translator, puedes usar tu masca. Hola. 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 Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the UEFA press conference. Main round Champions League in Roosdal-Belleheide, with competitors RSA-Anderlecht as a host, Palma, Kairat Almaty, and Sporting Club Paris. Today, we welcome here team of Palma Futsal. This conference will be in English, but translate in Spain for the player and trainer of the team. I welcome here on my left side coach Antonio Vadillo and on the other side player Thomas Braga, both of Palma. Coach Antonio Vadillo, we know you have a very, very, very good team, but it's your first participation in this Champions League. Thank you. You're happy. Well, we know that we have a very good team, but it's your first participation in the Champions League. And we're going to ask you if you are happy with the participation. Buenas tardes a todos. Well, thank you very much. Well, yes, the truth is that it's our first participation in the Champions League, both of mine personally and of the club. And we're very happy. We've come with a lot of joy, with a lot of excitement, with a lot of cópics of doing well. We're a great team and that we've won the right to be here in this competition. Somos conscientes de que nos ha tocado un grupo bastante igualado, difícil, con equipos que tienen ya mucha experiencia en Europa, como Sporting de París, Anderlecht y Kaira Talmati. Pero nosotros, insisto, venimos con mucha ilusión. Somos un equipo que últimamente estamos acostumbrados a jugar competiciones importantes y partidos importantes contra equipos de grandes índoles y a partir de ahí venimos con la máxima ilusión del mundo para hacer un buen papel. ¿Puedes traducirlo? Sí, lo he intentado. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Por supuesto, es nuestra primera participación en la Champions League. Tenemos mucho poder para demostrar nuestra compañía. Y, por supuesto, hay tres diferentes equipos, muy difíciles. All of them, Kairat, of course, good team, can be, or can't say, perhaps the favorite in the round. Palma Futal, of course, París, and Anderlecht. We've tried to do the best of us and we will try to win. Palma is number four on the UEFA ranking. Kairat is number five. Will it be a battle between Kairat and Palma? Se dice que va a haber una batalla entre Kairat y Palma. Bueno, yo creo que es un grupo igualado, muy difícil. Somos cuatro equipos similares a priori. Tanto Anderlecht parte con un gran papel de favorito también a hacer la sede aquí en su casa con su afición, con la ayuda de su afición. Tanto Sporting como nosotros y Kairat, pues evidentemente vamos a luchar y vamos a dar el máximo para pasar a la siguiente ronda. Pero yo auguro de que va a ser una ronda main round muy igualada, muy equilibrada y donde se va a decidir por pequeños detalles. Bueno, el grupo igual, es igual, es igual, es igual. Of course, Palma es un buen equipo, pero Kairat también es un super equipo. No sabemos que es solo un partido entre Kairat y Palma, en este caso. Anderlecht tiene un buen equipo también. El equipo de fans, los supporters en este área, puede ser muy importante, creo. Y el equipo también tiene un buen equipo, un buen equipo de jugadores. En este caso, creo que el equipo de jugadores decide en detalle, un poco de detalle en este caso. Sí, sí, sí. Me gusta, pero no se pueden probar de todo. Bueno, of course, all of us, we love this, the mussels, the beer from here, and the chocolate as well. But during the stage or during these days, we can't or they can't. Espero el domingo poder celebrar con todo. Maybe on Monday to celebrate the pass to the elite run, but it's a little joke, you know, it's Saturday night, maybe we can try or we can taste some chocolates or delicious from Belgium in this case. Ok, you're welcome. Of course, you're here to play futsal. What did you know about the other teams, about Kairat, about Anderlecht, about Paris? Yo creo que son grandes equipos. Como ha dicho el míster, está muy, muy igualado. Va a ser una main round muy difícil, pero creo que tenemos grandes posibilidades de pasarla. Hay que hacer nuestro trabajo bien hecho como venimos haciendo, confiar en nuestro trabajo. Y yo creo que va a ser muy igualada, pero que podemos pasarla. Bueno, como el coach dijo que todos los equipos son muy buenos, son muy grandes equipos, todos ellos, claro. La main round podría ser, creo, o creo que es muy igual. Lo que queremos, queremos pasarla, queremos pasarla, queremos pasarla, queremos estar en la elite round. Vamos a ver, no sabemos, pero vamos a intentar dar todo nuestro poder, en este caso, para pasar la Palma. ¿Puedes explicarme cuáles son las cualidades de la Palma? Tenemos mucho tiempo. Sí, la verdad que nuestras cualidades mayores creo que son una buena defensa, un juego muy bien equilibrado. Y hoy por hoy estamos demostrando un gran poder ofensivo que en otras temporadas no la teníamos. Y el grupo, el grupo yo creo que es el más fuerte que tenemos. Bueno, vamos a empezar con una defensa muy buena. En la Liga, en la Liga, en la Liga, en la Liga, es muy buena para nosotros. En este caso, un grupo muy equilibrado. Y, por supuesto, lo más importante creo que es el grupo. El grupo, all the players are happy, all the players are friends. Y creo que la clave en este caso es ser una gran grupo con amigos. Sí, en este caso. Es muy importante. Coach Vadillo, player Braga, este es el fin de la conferencia. Quiero agradecerte por tu colaboración. Y deseo que te haya todo el mejor en este турne ever. Nuestro disfrutarlo. Te dan la bienvenida y te desean todo lo mejor en este torneo. Muchas gracias. Gracias también por acogerme aquí en esta sede y encantado de estar aquí y disfrutar al máximo esta mes, Raúl. Gracias por todo el apoyo, gracias a Anderlecht en este caso, a Halle, a Ingrid y estamos muy contentos de estar aquí. Sé que Ingrid es muy buena. Gracias.